Bueno gente loco, hoy video en el monte, me pudió la cuarentena hermano, me voy a un baile en el campo, dejame joder, que tanta cuarentena che, así que bueno, vamos a ver si encontramos un baile en el campo y algún FIA1 o algo y le mandamos video joda, nah che mentira, ando loco viajando, vengo de traerle una cosa a mi viejo, tengo permiso nacional por la duda, para que no hablen al pedo que me ando acapando la cuarentena, tengo permitido loco, miren son las 23 y 57, casi la 24 que ahora sería, la 23, bueno ponele que no se, que se yo, ponele que las 24 sean las 12, las 12 son, ponele que son las 12, van a ser las 12, así que bueno loco, veo luces raras, me estoy cagando entero, acá ya hay una luz roja, no se que es, hermano, me metí en un camino a tierra que ni lo conozco, que onda, allá lo voy a ver, la luz, a ver, no, guacho, encima flashea como lo mejor acá, no, ahí, oh, bueno, decí que es la entrada de un campo, hermano, ya me estaba cagando encima, pensé que era un bicho, ya va que me sale, no, ya va que me sale chupacabra, hermano, acá, mirá, la luz baja, no alumbra nada, ahí vamos con la luz alta, sale chupacabra, lo levanto para arriba, como Soreta en pala, bueno gente, voy a llegar a, uy, estoy re aturdiendo, estoy re aturdiendo a ustedes, perdón, no loco, estoy acostumbrado a grabar en un galpón y grito en todos lados, una boca de cornétate, así que voy a llegar a casa ahora y vamos a empezar loco a meterle mano a Lunito, a lo que sea, para que acá se termine el camino, para que acá se termine el camino, me choco la palmera, bueno, vamos a doblar, ponele que vamos a doblar, vamos a ver si encontramos alguna ciudad fantasma, algo, a ver, bueno gente, cuando llegue con el Lunito, loco, le empezamos a meter mano y vemos que anda, vieron que trabajo hasta de noche, loco, no puedo ni dormir, ando sin rujo encima, para que me defienda. Después tengo otro que se llama Nafta, con Bumbun y TLD, y el último nivel que es el más alto, que creo que se llama 100% aspirado con 2 IDF, o con IDF 44, así que pasen a chusmear, cada nivel tiene su beneficio, por ejemplo en el nivel 1, les puedo mandar fotos y demás, y en el último nivel que es el más caro, hasta podemos hacer videos de llamada y mostrarles día a día los detalles del auto, loco. Así que bueno, vayan a dar una manito ahí para que esto vaya más rápido, ahora sí arrancamos. Buena gente, hoy loco, vamos a estar solucionando esto, esperá que me siente, esperá que me siente, esperá, esperá, pero tanto que lo había arreglado, bueno, ponele que está arreglado. Hoy vamos a solucionar esto, mirá. Choca fierro con fierro, hermano, mirá que está. Vamos a sacar estos cables, todas estas cosas, mirá, está con cinta el cable. Ah, no, hermano. Pero bueno, capaz que lo ato con cinta nomás, mirá. Ese cable es de acá, de la luz. Vamos a estar sacando el tacómetro, porque lo quiero poner en otro lugar, la idea sería por acá, arreglando esto, que mirá lo que es esto, hermano. Mirá, no puede ser, boludo. Así que bueno, vamos a arrancar, loco, yo voy a ver cómo empiezo a aflojar todo el torpedo y les voy a explicar. Creo que lleva dos bolones allá, uno al medio, dos al costado y debería salir. Y vamos a ver el tema de la calefacción. Esto lo vamos a estar sacando, vamos a cerrar bien todo acá, va a quedar todo impecable, loco. Así que bueno, vamos a arrancar con esto. Mirá lo que está. Ah, hermano. Qué bichera esto. Bueno, gente, cambio de plan, loco. Miren, desarme acá. Impecable esto, todo original. Ahí lo van a ver, mirá. Todo original el tablero. Lo que voy a estar haciendo es sacando la consola. Ya le saqué los bolones. No, qué hice. Pero no sale, loco. ¿Por qué no sale? Así que bueno, voy a ver acá. A ver dónde está prendida o qué tiene. Voy a estar sacando la consola primeramente. Y bueno, el torpedo lo vamos a ver. Si se salva el torpedo, no lo saco. Pero le voy a sacar estas cachas también acá. Para ver que por qué suena esto, engrasarlo, echarle aceite, algo. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. Bueno, miren, gente. Por lo que veo, loco, no sale porque están los cables acá. Así que lo que voy a tener que hacer es sacar ese bolón, el de allá arriba y el otro. Ven que esta calefacción es del 1 base. Solamente trae calefacción. Así que capaz que en una de esas se la pongo al Duna. Ya que el Duna no tiene nada de calefacción. Al menos le hacemos andar la calefacción y ponemos la del Dunita acá. Así que vamos a ver. Eso vamos a probar. Este auto es modelo 94. Así que la consola del Duna va a quedar bien porque va a tapar las varillas y todo. Y vamos a poder poner otras cositas que después van a ver. Así que voy a aflojar esos tornillos y vemos a ver si sale. Bueno, loco, miren. Ya casi sale la calefa. Le saqué los cuatro. No sé por qué está prendida. Creo que por algunos cables acá. Ah, por algunos. Por como 15.000 cables, loco. ¿Qué joder? La cantidad de cables que hay acá, hermano. Voy a meter la mano a ver si no me agarro una rata. Pero bueno, voy a tener que sacar todo esto de cablerío. Primeramente sacar este coso del corte acá. Esta está quebrada. Pero ya está suelta. Como van a ver ahí, está suelta, loco. Así que esto así como sale, la voy a poner en el Duna después con tiempo. Tranquilo. Voy a sacar todo el cablerío y lo vamos a sacar. ¿Cómo va a quedar este interior? Hermano, qué hermoso quilombo. Mirá lo que es esto. Me está ensuciando entero, güey. Qué cosa. Así que bueno, voy a ver. Acá desprendí. Mirá el cablerío que hay, loco, acá, hermano. Voy a ver qué hago porque están los cables del motor junto con la instalación. Ay, bueno, esta instalación ya la voy a sacar. Si no, la voy a usar más. Lo mejor entonces iría a sacar todo y hacer instalación nueva. Pero bueno, vamos a seguir con esto. ¿Sabés cuánto alivianamos, loco? Mirá, esto parece una caja de cambio, güey. Qué, degenerado. Mirá lo que es esto. Así que bueno, acá parece que tiene una ficha. Che, me está desesperando. Eso, y eso. Y eso, me está desesperando, loco. No sé si no hago un video después terminando de una vez los pisos. Así ya armo todo como quiero. Porque acá está todo muy lindo, pero acá está feo. Entonces, cuando empiece a molar, se me va a ensuciar la butaca. Y ahora que no tengo la consola, se ve un poquito más. Así que, no sé si no aprovechamos. Pero bueno. Vamos a ver si la pelo acá. A ver si la pelo a la ficha. Y la saco. Está más dura que asado de oferta. Ah, lo tiraba de nuevo. Más dura que Maradona está esto. Así que bueno, vamos a ver cómo lo saco de ahí. Y ya, mira todo este cablerío. Ay, ay, ay. Ahí está, hermano. Mirá lo que es esto. Pero mirá lo grande que es. Qué generado. Qué hijo de mil, hermano. Mirá. Es bastante pesada. Así que con esto, para qué quiero esto. Si no, no voy a andar con la calefacción prendida. Ya con lo que calienta, le escape y abajo del piso nomás. Pero bueno, capaz le pego una aspirada al piso. Porque mirá la mugre que tiene. Otra cosa que me está sacando. Es esto, mirá. Esta bichera, loco. Esta bichera. Esta, que pesa como 70 kilos también. Lo vamos a estar sacando. Acá lo vamos a pintar todo negro a pincel. Y a la mierda. Mirá, a la mitad ya la saqué. Todo sacado, como pueden ver ahí. Mirá ahí como queda el hueraco de la calefacción. Eso capaz le pongo una chapa, pero muchas ganas no tengo. Acá me sobraron estos cables que ni siquiera sé de qué son. Así que voy a estar viendo eso. Y acá vienen estos dos. Que no sé, la verdad que no sé para qué son. Van a quedar acá pendientes. Capaz que traen corriente. Y me sirven para algo. Pero bueno, la idea ya es arreglar acá también. Pero ni ganas, loco. Cero ganas tengo de arreglar ahí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hago. Me salvé de sacar el torpedo. Y les muestro que es el tablero original. Ni siquiera está manoseado ni nada raro. Así que vamos a limpiar todos los cables. Y lo vamos a volver a tapar como ya iba. Pero bueno, mirá. El unito, loco. Sin calefacción. Como lo pueden ver ahí. El unito sin calefacción. De 10. Este piso está impecable. Y este está repodrido. Ahora vamos a ver esto. Así que voy a sacar los tonillitos de esta parte de acá abajo. Y les muestro a ver con qué nos encontramos. Ojalá que sea echarle aceite. Porque no tengo muchas ganas de ponerme a desarmar. Pero bueno. La solución, loco. Miren. Jeringa. Con aceite. Vamos a echarle para allá adentro. A ver qué onda. Oh no. Me zarpé como siempre. Le eché todo, hermano. Pero bueno. Y lo vamos a mover. A ver. Qué mierda. Sigue haciendo lo mismo. Mirá cómo hace, boludo. Esto está re mal. Re mal. Esta dirección era re blanda. Hace cuenta que es de un tractor, boludo. Te deja el brazo como Popeye cuando lo dobla. Así que bueno. Voy a ver cuál es el problema. Y les voy a contar después cuando lo tengan solucionado. Pero ni con aceite se lubrica. Bueno. Nunca escucharon ese tema que dice. Bueno. Eso mismo voy a estar haciendo yo. Sacando toda la brea. Así como lo dice allá. Pero no más que nada para perder peso. Sino para arreglarlo. Podrido que tal uno, hermano. Mirá. Me entra la mano entera. Me lleva a cortar acá. Me agarra una infección que te mata más que el coronavirus, boludo. Me llega a agarrar. Te mata más fuerte que el coronavirus. Así que. Vamos a ver qué hacemos acá. Linda changa. Qué raro yo. Nos pegó una, hermano. Así que bueno. Vamos a ver. Allá está re pegado eso también. Chica mugre y óxido. Seguramente voy a tener que sacar esto que no sé qué es. Creo que pasan los caños de la nasta o no sé. Pero tiene mucho óxido, hermano. Así que vamos a ver. A ver. Qué vamos a hacer esto. Me va a molestar. Así que lo voy a atar ahí arriba. Así puedo trabajar tranquilo. Pero bueno. Por ahora. A puro martillo. Y detonador plano. Vamos a sacar la brea. Bueno gente. De a poquito loco. Va saliendo la brea. Y como pueden ver. Ya estoy descubriendo más pudriciones. Y bueno. Acá atrás vamos a tener que sacar también todo. Tiene mucho óxido. Si bien son los pisos originales. Demasiado se lo aguantaron. Así que bueno. Voy a seguir pelando todo esto. Y después vamos a ver. A ver. Cómo lo hacemos. Si lo hacemos en este video. O en otro video. Pero bueno. La idea ya que empecé. Voy a empezar. Saqué la butaca también. La tiré acá atrás. Para que no se ensucie. Ni nada raro. Así que vamos a estar trabajando tranquilo ahí. Ay hermano. Miren loco. La de siempre. Todas las tardes. Auspicia. 9 de oro. Me manda caja de galletitas. Todas las tardes. Para que tome. Ojalá. ¿Qué va a mandar? Estaban 20 pesos. Antes están como 100 ahora. A ver si no vuelco. La tiramos por ahí. Y lo tiramos acá. Mirá el despelote que tengo. El despelote que tengo hermano. Acá. Dejame joder. Avancé un montón. Al final no les mostré nada. Pero miren acá. Soldé ahí. Tapé. Me falta rellenar ese agujero ahí. Rellené acá. Rellené acá. Arreglé ahí. Todo acá abajo. Está arreglado. A ver. Cómo lo van a ver. Ahí ven. Está todo arreglado. Acá lleva chapa que va desde esta parte abajo. Pero yo le voy a hacer un triangulito chico. Por ejemplo. De acá hasta acá. Esto se lo aguanta bien hermano. No se va a podrir el auto. Así que bueno. Me voy a mentalizar en terminar este piso. Que si bien no me puse a mostrar cómo corté y todo. Porque ya lo vieron cómo hizo aquel. Voy a terminar este piso. Así avanzo con este. Pero bueno. Esto ya está todo terminado. Falta molar y terminar de costuriar bien ahí. Que ven que está todo con puntos. Y acá loco también. Ya soldé. Como van a ver acá. Corté el contrazócalo. Porque esto está bien. Esto después de una moladita ahí. Y no queda nada de óxido. Y acá hay un hueraco. Después tengo que unir. De esto al piso. Pero el piso va prendido al zócalo. Va recontra bien. Y lleva puntos por fuera. Así que bueno. Faltaría esta parte acá. Termino ese triangulito ahí. Y cierro acá. Y ya. Seguimos allá. Que está repodrió. Está repodrió hermano todo. Así que bueno. Miren. Adelanto rápido. O sea. No. Ya lo vieron seguro. Pero bueno. Después voy a hacer un videíto de eso. Va quedando lunito loco. Va quedando. No veo a la hora de terminar esto. Miren ahí abajo. Todos los puntos sacados. Después tengo que dejar bien todo. Así que bueno. Voy a meter mano a la hora loco. Y vamos a terminar esto. Por lo menos ya hicimos una banda de cosas. Como vieron. Sacamos la calefacción y eso. Y ya avanzando esto. Que hace como cuatro días que estoy atrasado. Vamos a ir del 10 hermano. Hermano. Que hace frío. Mira. Pero bueno. Me levanté loco. Para terminar el lunito. Así que vamos a meterle con todo. Al lunito loco. Y hoy termino el piso. Y tiene mi dedo. Así que. Vamos a darle a esto loco. Empezar a hacer moldes. Hacer lo que me falta. Que es. El que ven que está allá atrás. Así que vamos a meterle. Bueno gente. Mira loco. Ya pinté esta chapa. Que va a cubrir. Todo ahí. Como pueden ver. Esa partecita pintada. Así que loco. Le mandamos pinturita adentro. Los mocasos que le pegué. Mirá lo moco. Que hijo de mil. Bueno. Tiene una costura ahí. Entiendan que es re difícil. Limpiar esa zona. Así que bueno. Se limpió lo mejor posible. Y esto. Después cuando lo amole. Los mocos. Desaparecen. Porque miren como quedó acá. Y eso que acá está amolado. Así nomás. Esa parte ahí no me gusta. La voy a estar amolando bien. Que quede toda una sola pieza. Porque después el resto está bien. Capaz que los laqueba los pisos. Así que bueno. Pinté acá. Le voy a dar con la pistola de calor. Para que más o menos se seque esto. Y vamos a estar soldando esa pieza ahí. Que sería lo. Que me faltaría más o menos. Para terminar. Después ya voy a cerrar acá. Esta parte acá. Me va a quedar. Ese agujerito. Revisar esas picaduras ahí. Y los dos respiraderos que tiene allá atrás. Ya como para ir terminando. Lo que sería piso del unito. Así que bueno. Vamos a meterlo. Mirá loco. Esto es recolectar. Mirá. Una chapita que me sobró ahí. Justito el molde. Listo. Miren como está quedando esto. Ya lo cerré. Con esos puntos hermanos. No se sale más. Eso después se amola. Se sella todo. Con el sella carrocería. Como está ahí hecho un asco. Como ven original. Y hice el molde de acá ahora. Hasta voy a respetar eso. Pero abajo va a ser cuadrado. Así ya termino este lugar loco. Y le metemos. Mirá. Son las 12 de mediodía. Y yo tengo que sacar video para hoy. Así que estoy haciendo lo posible loco. Para que tengan video. Porque me recontra tracé. Pero bueno. Después me voy a poner a terminar todo esto. Así que voy a meterle. Y miren el quilombo que tengo en el galpón hermano. Y allá está el duna. Capaz que en el próximo video le damos marcha al duna. O le hacemos algo al duna mejor dicho. Está acá tirado. Pobre dunita. Así que bueno. Vamos a seguir metiéndole. Y ya les muestro cuando esté terminado. Ah no hermano. Cómo quedó esto. Mirá. Pincel. Los pelos. Todo hecho cuero hermano. Pincel. Y mirá. Mirá cómo quedó esto papá. ¿Sabés qué? Le mando sellador ahí. No se sale nunca más. Van a decir algunos que se costurea entero. Sí. Todo acá está costureado. Acá van a ver que ni siquiera se nota casi la unión. Eso que lo amole así nomás. Porque no tengo ganas de amolarlo. Todavía no sé si el auto va a ir sin alfombra o con alfombra. Así que déjenos en los comentarios. ¿Qué dicen ustedes que va a quedar mejor? ¿Sin alfombra o con alfombra? Me gustaría sin alfombra por el tema del peso. Pero hay que trabajar bien porque es un mamarracho. Así que a este lo hice bien copado. Ahí abajo después va todo sellado con sella. Con sella carrocería loco. Así que no vamos a tener problemas. Ahí también que me dejaron unos huecos. Va todo sella carrocería. No hay nada podrido. Es nada más que no me quiero poner a soldar todo. Porque es innecesario. Así que bueno. Vamos a mandarle pincel. A todo hermano. Para que no se nos oxide esto. Y ya casi estamos. Después eso lo voy a sellar después. Y voy a terminar las otras cosas que me faltan. Pero bueno. A ver. Ahí quedó. ¿Verdad? Todito pintado el piso loco. Así que bueno. Por lo menos ya no tenemos más pudriciones. Falta cerrar ese agujerito. Y allá atrás que hay otros. Pero bueno. Eso lo voy a hacer. Lo voy a hacer detrás de cámara loco. Detrás de cámara. Así que bueno. Avanzamos una banda. O sea. He estado muy complicado. Eso no lo voy a mostrar. He estado muy complicado. Haciendo otras cosas. Así que bueno. Estoy tratando de avanzar en esto. Así que bueno gente. Los voy a dejar por acá loco. Sepan que me puse a trabajar en el 1. Voy a empezar a trabajar de noche en el auto. Si lo termino de una vez. Y tienen más videos. Y empezamos. Lo más lindo que es armar. Tengo un montón de cosas para armar. Pero hasta que no haga esto. Que te atrasa un montón. No puedo seguir. Así que bueno gente. Gracias por el aguante loco. Dejen su me gusta. Comenten a ver. ¿Qué les parece eso? Esos mocos que les pedí ahí. Y bueno. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Sacaste toda la brea. ¿Cuántos kilos que le perdés? En cambio yo a la gente no le miento. El que quiera que lo venga a ver. Mi auto no es de calle. Es solamente para correr.